Un pité con papas fritas, con ensalada y mis cosas más Me lo mando y no hago más nada Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A mecerme en el sillón, con mi mujer a platicar Ay, cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago más nada ¡Mana! Que bueno vivir así, comiente sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lobo y no pierna su tiempo, no voy a cambiar ¡Que va! Que bueno vivir así, comiente sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga así Mi mujer que me mantenga, ¿oíste? Que bueno vivir así, comiente sin trabajar